Perfecto. Buenas tardes. Como llevamos dos días contando, hemos hecho un sorteo para el curso de adiestramiento canino y aquí están todas las papeletas, nuestra mano inocente que acabamos de secuestrar por la calle, participantes que se han venido a verlo con nosotros y acabamos de medio romper la caja por un lado. Vamos a abrirla por el otro. A ver que se vea bien. Vale. Aquí están todas las papeletas y remueve todo lo que quieras y pilla una, por favor. Vamos a ver. Esta me ha gustado. Esta te ha gustado. Vale. Tapa el correo electrónico. Espera un momento que con tantas cosas... Toma, te hago entrega de la caja. Gracias. Vamos a colocarlo así para que no se vea el correo electrónico. Le ha tocado a... A Germán García Fernández. Vale. Así que Germán, te mandaremos un email. Muchas gracias por haber participado a todos. Y enhorabuena a Germán. Un aplauso el resto, ¿no? Un aplauso, ¿no? Hasta luego. Gracias. Pues esto es todo, amigos. Muchas gracias a todas las personas que se han tomado la molestia de pararse aquí estos dos días. Bueno, pues a que les contáramos nuestro rollo. Y que estamos en Sea Wolf para todo lo que necesitéis, ¿vale? Muchas gracias, chicos. Y enhorabuena, Germán.